Lucas capítulo 24 versículo 49 He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto puede tomar su asiento y vamos a meditar en la palabra de Dios hermano, hermana, yo siempre les digo no pensemos que es un servicio más siempre estemos conscientes que el Dios que creó los cielos y la tierra es el que está en medio nuestro puede ser que yo le repita un mensaje o dos o diez o cincuenta o cien en todo el tiempo que yo le predique pero lo que si le aseguro que el Dios a quien servimos usted y yo jamás va a repetir un servicio jamás va a repetir un día yo no sé si usted se ha fijado pero nunca amanece de la misma manera un día hace mucho sol otro día está medio nublado otro día está lloviendo otro día está frío otro día está con viento siempre hay diferencia y yo creo que en todo hay que darle gloria a Dios y hay que descubrir su grandeza bendito sea el nombre poderoso del Señor le quiero dar gracias a Dios porque me ha sanado del corazón no tengo que decirlo yo creo que los que me estuvieron viendo en los cuatro años pasados aún predicar la palabra de Dios se pueden dar cuenta que no tenía las fuerzas necesarias para darle un mensaje con todo el corazón y ahora lo están mirando no necesito decirle nada más y déjeme decirle yo quiero darle gracias a Dios hoy tengo tantas cosas porque darle gracias que usted constantemente me escucha agradeciendo a Dios por esto y por aquello y por aquello otro pues ya tengo otra razón más para seguir dando testimonio que el Dios a quien sirvo es real y es el único Dios que hace milagros y maravillas bendito sea el nombre poderoso del Señor ya que el Señor me sanó voy a estar con ustedes más tiempo y me voy a estar centrando en lo que es el poder de Dios y yo quiero pedirle hermano o hermana que crea a la palabra de Dios ¿cuántos de aquí han creído en Cristo? una vez más ¿cuántos han creído en Cristo? acuérdese que estamos comenzando un nuevo año no lo empecemos así medio pesado el día porque así vamos a terminar si es que terminamos pero si empezamos con ánimo si empezamos siendo dirigidos por el Señor creo que así vamos a terminar el último día si es que el Señor tiene a bien dejarnos a terminar el año 2019 amén amén hermanos bueno acabamos de leer una escritura maravillosa algo que el Señor Jesús les dejó como herencia a sus discípulos algo que el Señor les reveló a sus discípulos ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? no hermano pero un amén de corazón ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? eso fíjese bien el Señor les dijo a sus discípulos en aquel tiempo hace dos mil años a Pedro a Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé y todos ellos hoy usted y yo hoy somos los discípulos del Señor hoy somos los responsables de llevar su mensaje por todos los rincones de la tierra el Señor ahí les habló aquellos doce discípulos que traían y me llama la atención lo que el Señor les dice Él ya se iba ellos quedarían responsables de su obra pero me llama la atención que el Señor les dice he aquí que yo enviaré a ustedes la promesa de mi Padre fíjese bien dice yo les enviaré lo que mi Padre prometió yo me responsabilizo de hacerles llegar la promesa que Dios hizo fíjese bien y para que se dé una idea por allá en Ezequiel capítulo 36 y versículo 27 Dios dijo y yo pondré mi espíritu en ustedes y haré que anden en mis mandamientos haré que cumplan mis preceptos mire que tremendo Dios había dicho muchos años antes pondré en vosotros mi espíritu no estaba diciendo Dios estoy en mi gloria y me moveré a estar en ustedes eso es algo glorioso que no lo tiene ninguno de los ídolos de este mundo déjeme decirle hay muchas deidades en este mundo en la India tienen muchas deidades en Asia tienen muchas deidades en México hay muchas deidades donde quiera hay muchas deidades sin embargo el Dios a quien usted y yo servimos es el único Dios vivo y verdadero es el que creó todas las cosas visibles e invisibles es el que creó la materia para los que hacen sus dioses ojalá que me entienda por eso hermanos debemos de estar alegres dijo el Señor Jesús yo enviaré la promesa de mi Padre yo les haré llegar a ustedes lo que Dios prometió y dijo Dios allá en Ezequiel 36 27 como le decía y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis caminos que guardéis mis preceptos cuando Dios dice pondré mi espíritu en ti quiere decir me vaciaré en ti quiere decir de la gloria se manifestará la gloria de Dios el poder el poder de Dios ojalá que me entienda el ser de Dios se manifestará y entrará allá dentro de tu ser ojalá que me entienda recuerde esto dijo Dios y pondré mi espíritu en dentro de ustedes no dijo y pondré mi espíritu sobre ustedes no dijo pondré mi espíritu detrás de ustedes no dijo pondré mi espíritu al lado de ustedes el dijo pondré mi espíritu en vosotros en vosotros por eso mi hermano mi hermana nosotros debemos tener la revelación de Dios la revelación de su palabra la revelación de lo que Dios tiene para nosotros pondré mi espíritu en vosotros cualquiera puede decir yo tengo el espíritu santo pero una cosa es decir tengo el espíritu santo y otra cosa es que el espíritu santo se manifieste con poder en la vida de aquella persona y aquella persona sea invadido por la gloria por el poder de Dios posiblemente no me entienda muy bien pero cuando usted abre su biblia y lee Juan capítulo 7 versículo 38 el mismo señor Jesús que dijo en Lucas 24 49 yo enviaré la promesa de mi padre es el mismo que dice en Juan capítulo 7 versículo 38 el que cree en mi como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva me entiende hermano me entiende hermana no es lo mismo tomar una cubeta de agua y echarla por ahí en un hoyo y que ese hoyo se llene de una agua que viene de fuera y que solamente se estanca ahí y que al rato puede secarse puede consumirse puede evaporarse o al rato puede oler mal porque toda agua estancada llega a oler mal pero el señor jesús dijo Juan 7 38 el que cree en mi cuantos creen en cristo una vez más cuantos creen en cristo el que cree en mi como dice la escritura de su interior o en su interior se moverán como ríos de agua viva el agua viva es el agua corriente esa agua que hace ruido esa agua que se mueve y que no hay nada que la detenga porque porque si hay un bordo aquí el agua busca por acá y si se le quiere cercar y se levanta un bordo de una parte a otra poco a poco se va acumulando y poco a poco va haciendo fuerza y muy pronto rompe aquello que está deteniéndole rompe la compuerta y se abre paso y si no llena aquello y se va por encima pero no la puede detener nadie dijo cristo el que cree en mi como dice la escritura de su interior como dijo dios allá en ese quiel 36 27 dios dijo en ese quiel 36 27 y pondré mi espíritu en vosotros y pondré mi espíritu en vosotros y luego dice el señor el que cree en mí cuando tú crees en cristo el pecado el pecado es removido y el río de la gloria de dios te puede inundar y el río de la gloria de dios no te pasa por arriba no te pasa por el lado el río de la gloria de dios te inunda allá en lo profundo de tu ser dale un aplauso al señor con todo tu corazón bendito sea el nombre poderoso del señor estamos entendiendo hermano con que comenzamos ayúdenme lucas capítulo 24 versículo 49 donde cristo dijo yo 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 enviaré a vosotros la promesa de mi padre yo soy responsable de hacerte llegar lo que dios prometió dios dijo pondré en vosotros mi espíritu o me vaciaré en vosotros me derramaré de mi gloria y me meteré dentro de ti porque así dice Ezequiel 36 27 pero luego nos dimos cuenta de juan 7 38 que cristo dijo el que cree en mi de su interior o en su interior se moverán ríos de agua viva ríos de agua viva muchas veces hermano hermana nosotros no nos podemos imaginar pero un río que es fuerte que tiene vida un río que viene de un nacimiento fuerte ese río hermanos arrastra piedras ese río hermanos arranca árboles no muy grande cuando está empezando pero cuando el río es fuerte lleva árboles lleva animales por ahí ese río hermanos no lo detiene nada y dice dios pondré mi espíritu en vosotros y dice cristo cuando venga la promesa de dios a vosotros cuando venga el espíritu de dios a vosotros va a ser como un río en potencia como un río en movimiento como un río fuerte que se mueve allá dentro de ti y la palabra de dios dice que allá en hechos capítulo 2 dice la palabra de dios que en una mañana estaban un grupo de hermanos como 120 esperando precisamente eso porque el señor jesús les dice ahí en lucas 24 49 va a venir la promesa de mi padre sobre vosotros nada más no se muevan de jerusalén esperen la promesa de mi padre en jerusalén porque van a ser investidos del poder de lo alto bendito sea el nombre poderoso del señor y hermanos lo que es la obediencia lo que es la obediencia la palabra de dios dice que en el lugar que conocemos comúnmente como el aposento alto donde se encontraban los discípulos el día que se derramó el espíritu santo dice la biblia que ahí era donde normalmente moraban los 12 apóstoles del señor los 12 discípulos del señor pero como el señor en lucas 24 49 les dice a todos los discípulos no se muevan de jerusalén quédense en jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto vea la obediencia primeramente eran 12 discípulos nada más ahí de esas veces que uno siente agruparse de esas veces que dice el grupito bueno tenemos que andar con el señor hay que buscar un lugar adecuado hay que buscar un lugar en donde sea más fácil poder salir y entrar y buscaron el aposento alto donde estaban los 12 nada más pero cuando el señor les dice a todos va a venir la promesa de mi padre sobre vosotros nada más no se muevan de jerusalén parece que ya nadie se fue a su casa desde que el señor les dijo porque la palabra de dios dice que de ahí donde el señor les dio la orden en lucas 24 49 se fueron todos al aposento alto y el lugar aquel seguramente que era amplio seguramente que era un lugar grande aquel lugar que era una vivienda para 12 personas se convirtió en un lugar que albergaba alrededor de 120 personas de 12 discípulos del señor que comúnmente moraban en aquel lugar de la noche a la mañana se convirtió en una vivienda para alrededor de 120 personas que estaban haciendo en ese lugar estaban esperando la promesa del padre estaban esperando la venida del espíritu santo estaban esperando ser inundados por el poder de lo alto estaban esperando ser investidos del poder de lo alto y yo pienso que en ocasiones cantaban todos muy inspirados y yo pienso que en ocasiones oraban todos inspirados y yo pienso que había ocasiones que estaban llorando todos ahí y en eso estaban cuando dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 que estaban todos unánimes juntos y que de repente vino del cielo como un estruendo como un viento recio que soplaba y llenó la casa donde estaban todos sentados pero no era asunto nada más del ruido ensordecedor que se escuchó no era nada más el fuerte viento que se sentía que soplaba y es curioso que soplara el viento si ellos estaban dentro de aquel lugar como iba a soplar viento si estaban encerrados entre cuatro paredes pues no era viento normal no era viento común no era viento ordinario era el viento del Espíritu Santo era el viento del poder de Dios se estaba moviendo el poder de Dios ahí en medio de ellos pero no era solamente lo que se estaba escuchando de ruido que escuchaban con sus oídos pero no era solamente el viento que percibían que pareciera viento común dice estando sentados vino del cielo vino de Dios no tanto de arriba de Dios vino del cielo vino de Dios como un viento recio poder de Dios soplaba aquello y dice y de pronto fueron todos llenos llenos Dios había dicho pondré mi espíritu en vosotros Cristo había dicho el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva y Hechos capítulo 2 dice que cuando estaban todos unánimes juntos de pronto vinieron como lenguas de fuego así visiblemente parecían llamas de fuego que se asentaban sobre cada uno de ellos no tenía que ver la visión literal eso no tenía que ver pero Dios muchas veces permite las cosas que uno puede ver para que uno se dé cuenta que hay bendición de Dios que hay poder de Dios y aquellas llamas de fuego estaban mostrando que poder de Dios estaba tomando lugar no alrededor en aquel edificio no alrededor de ellos estaban tomando lugar allá dentro de la persona dentro de los discípulos hermano Rodríguez si usted porque puede decir que estaba sucediendo aquello dentro de los discípulos si sobre ellos era que se veían como aquellas llamas de fuego como aquellas lenguas de fuego ah sabes porque te digo que era dentro el asunto porque la Biblia dice y de pronto comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase y déjame decirte que el cerebro manda la señal y después la señal hace que la persona hable de manera que el asunto era por dentro el Espíritu Santo estaba tomando lugar dentro de aquellas personas adentro de aquellas personas hubo un movimiento celestial adentro de aquellas personas hubo poder de Dios y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas no era lenguaje terrenal no era lenguaje humano no eran idiomas terrenales no eran lenguas de indígenas no hermano hermana era poder de Dios el que se estaba moviendo en aquel lugar bendito sea el nombre poderoso del Señor dice la Biblia que hablaban según según el Espíritu les daba que hablasen en otras palabras el que estaba haciendo que hablaran era el Espíritu Santo donde estaba el Espíritu Santo estaba a su lado izquierdo no estaba a su lado derecho no estaba delante de ellos no estaba detrás de ellos no estaba arriba de ellos no estaba dentro de ellos si bendito sea el nombre poderoso del Señor déjame decirte eso es lo que dice la palabra de Dios y aquí estamos los discípulos de Cristo hoy y quiero que sepas que lo que sucedió hace dos mil años se sigue repitiendo a cada día donde quiera que se le da lugar al Espíritu Santo Espíritu Santo tienes libertad en este lugar conocemos la Escritura sabemos cual es la voluntad de Dios y estamos dispuestos a tener esas experiencias gloriosas como las tuvieron los primeros discípulos bendito sea el nombre poderoso del Señor alábale alábale hay algo especial que se está moviendo el poder de Dios se va a estar moviendo de una manera especial el poder de Dios se va a estar manifestando no fuera de nosotros dentro de nosotros dale un aplauso al Rey y glorifica el nombre de Jesús gloria a Dios aleluya hay algo muy hermoso Dios está comenzando a bendecir déjame decirte que va a haber un momento que no vamos a poder seguir predicando posiblemente haya personas que no están familiarizadas con esto y de pronto pueda decir porque grita la gente porque tiembla la gente déjame decirte cuando el Espíritu Santo toma lugar en una congregación empiezan aquellos que son sensibles al Espíritu a tener experiencia a sentir la gloria de Dios posiblemente digas hermano Rodríguez eso es contagioso hace muchos años en la ciudad de Santa Ana en Orange California estaba yo en una iglesia y vino una hermana cristiana conocida de nosotros y trajo a una hermana de ella en la carne la hermana de ella en la carne nunca había estado en una iglesia aleluya en una iglesia cristiana y viene aquella hermana aquella que estaba convertida y viene y sienta su hermana por allá al entrar y ella se viene al altar a alabar a Dios a buscar la presencia de Dios y apenas llegó aquella hermanita al altar y comenzó a temblar y comenzó a estremecerse y su hermana que no conocía de las cosas de Dios se había quedado allá allá en las primeras bancas cuando vio a su hermana que temblaba cuando vio a su hermana que gritaba aquella mujer dijo que le está pasando a mi hermana yo estaba cerca de ella me acerqué a ella y le dije no te preocupes ella está siendo tocada por el poder de Dios pero que sabía aquella mujer del poder de Dios no sabía nada entonces temblaba y me decía no ayúdenla ayúdenla algo le está pasando está teniendo un ataque epiléptico ayúdenle y le digo no te preocupes es el poder de Dios el asunto es que no me creyó y dejó su lugar y se vino a auxiliar a su hermana ahí venía la mujer a ayudar a su hermana y nosotros solo la veíamos cuando ya llegaba cerca de donde estaba su hermana en bendición a escasos dos metros de ella la tomó el espíritu a ella también y también ella comenzó a estremecerse y también ella comenzó a glorificar a Dios en otras lenguas oh bendito Dios ahí el Señor se glorificó también en su vida bendito sea el nombre poderoso del Señor déjame decirte que cuando el poder de Dios se mueve hace cosas maravillosas otra ocasión en la iglesia donde yo me congregaba había un joven de unos 20 años grande alto fuerte y este joven hermano se descuidó espiritualmente él ya había conocido el poder de Dios pero se descuidó espiritualmente y por allá andaba en el mundo un día se le ocurrió venir a la iglesia pero más que todo como a burlarse a reírse y vino y se quedó a la entrada de la iglesia en la primer banca y se reía y se burlaba y así estuvo esa noche a la siguiente noche volvió a venir y ahí estaba y yo veía al pastor muy inquieto yo veía al pastor muy incómodo yo veía al pastor como que quería hacer algo pero no podía y de pronto hermanos cuando el pastor estaba orando de pronto yo vi que se descompuso el pastor yo vi que el pastor se transformó y de pronto miró a Pedro se llamaba Pedro allá en la última banca y desde acá donde estaba con autoridad le dijo Pedro y el otro se quedó temblando así era grandote se quedó temblando Pedro en el nombre de Jesús ven aquí hermano hermana no crea que el vino corriendo cuando el pastor dijo Pedro en el nombre de Jesús ven aquí aquel cayó al piso y empezó a dar vueltas decimos en México dando maromas caía de cabeza caía de espaldas caía sentado y volvía a caer de cabeza y luego de espaldas y luego sentado desde allá hasta el altar el Señor no lo trajo caminando el Señor no lo trajo de rodillas el Señor lo trajo arrastrándose en el piso oh mi hermano mi hermana porque uno no puede burlarse del poder de Dios estamos entrando en una etapa de gloria estamos entrando en un tiempo de bendición de Dios y vas a darte cuenta hermano hermana lo que es entrar en la presencia de Dios algo está sucediendo no te digo algo va a estar sucediendo te digo algo está sucediendo en esta noche va a haber personas que van a estar sintiendo el poder de Dios y van a estar sanando por el poder de Dios y aún hay personas que son incrédulas aún por la televisión Dios les va a estar sanando nada más para que quede constatada de que Dios es poder bendito sea el nombre poderoso del Señor algo está sucediendo algo está sucediendo los ríos de agua viva se están moviendo ese viento poderoso se está moviendo ese Espíritu Santo está tomando lugar allá adentro de hombres y mujeres déjame decirte oh bendito Dios tú eres el mismo de ayer de hoy y de todos los siglos algo se está moviendo algo se está sintiendo Dios va a comenzar a usar a hombres y a mujeres porque su poder es infinito bendito sea el nombre poderoso del Señor bendito sea el nombre poderoso del Señor hermano hermana que has estado esperando que Dios sane tu cuerpo este es un momento en el cual tú puedes levantar tus manos y esperar que el poder de Dios toque tu cuerpo y haga un milagro bendito sea el nombre de Jesús se sana en esta noche en el nombre de Jesús se libre en esta noche en el nombre de Jesús deja que el poder de Dios te mueva deja que el poder de Dios se mueva algo está sucediendo padre fortalece a mi hermana ha llegado el momento de que tú muevas tu poder en su vida revístela de fuerza revístela de gloria llénala de tu presencia manifiestate en su vida yo sé que algo está sucediendo yo sé que algo está tomando lugar en medio nuestro el poder de Dios está moviendo posiblemente haya alguien que se extrañe posiblemente haya alguien que diga pero será esto de parte de Dios ya te darás cuenta por los testimonios de lo que Dios está haciendo en esta noche bendito sea el nombre poderoso del Señor es un momento importante en esta noche es un momento especial en esta noche esta es una noche especial hay poder de Dios en medio nuestro hay poder de Dios en medio nuestro la Biblia dice Dios ha comenzado a bendecir comienza tú a recibir Dios ha comenzado a moverse comienza tú a recibir la bendición del Todopoderoso hay algo hermoso hay algo hermoso hay algo hermoso hay algo hermoso bendito sea tu nombre Señor tú eres grande tú eres poderoso tú estás en medio nuestro oh Dios mío deja que cada uno de nosotros podamos experimentarte deja que cada uno de nosotros podamos sentir tu gloria bendito sea el nombre poderoso del Señor bendito sea el nombre poderoso del Señor ahí está ahí está el poder ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios hay algo hermoso hay algo hermoso queríamos bendición ahí está la bendición buscábamos el poder de Dios ya llegó el poder de Dios déjalo que se mueva como dice el corito déjalo que se mueva como dice el corito algo está sucediendo el poder de Dios se está moviendo uno no puede dejar de adorar al Cristo de la gloria uno no puede dejar de adorarle hay algo hermoso hay algo hermoso hay algo hermoso el poder de Dios es especial o no hay nada como un servicio lleno de la presencia de Dios no hay nada como dar lugar al Espíritu Santo que sea Él el que tome el servicio que sea Él el que se glorifique que sea Él el que sea glorificado en medio nuestro ahí está ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios hay algo hermoso ahí está llénate 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 se mueve el poder de Dios Dios está tocando los cuerpos enfermos Dios está sanando las enfermedades Dios está quitando los estorbos de los cuerpos de su pueblo háblale háblale hay algo hermoso 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 gloria 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 ahí está el poder de Dios sobre ti ahí está el poder de Dios se mueven los ríos de agua viva oh gloria 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 hay algo hermoso hay algo hermoso déjalo que se mueva déjalo que glorifique su nombre en ti hay algo especial oh gloria gloria Gloria, 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 gloria Oh el Señor te ha traído con un propósito El Señor te ha traído para bendecirte Tú no pensabas lo que Dios iba a hacer Tú no esperabas lo que te tenía deparado el Señor Tú no sabías que el poder de Dios te iba a estar esperando en este lugar Háblale, háblale, háblale Oh hay algo hermoso, hay algo hermoso Hay algo hermoso, hay algo hermoso Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Esto no puede ser solamente una emoción Esto no es una emoción, esto es algo especial Glorifícale, glorifícale, glorifícale Oh santo, 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 santo 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 Oh glorifica tu nombre Dios mío Manifiesta tu poder Llena de tu gloria cada instrumento Señor Aquí estamos en esta noche Aquí estamos en esta noche Hay poder de Dios en esta noche Hay poder de Dios en esta noche Se puede sentir Se puede sentir Ay de lucha Yo puedo sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Acampen a mi lado Me ayuden a vencer Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir al Espíritu Santo Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el estimiento de él? Allí siempre hay libertad. Hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo especial, se mueve el poder de Dios. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, dijo Cristo. Aquí está, aquí está, aquí está, háblale, oh santo. Hay algo hermoso, hay algo hermoso. Gracias, 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 gracias. Hay fiesta, hay fiesta.